Muy buenas a todos, estamos de nuevo en The Walking Dead, en el segundo capítulo. En el capítulo anterior vi la transformación de la gente, una calle poblada, o sea que había estado destruida por los zombies. Y bueno, el amigo policía que me había hecho colega suyo, murió. Y un buen granjero me ha cogido en su granja para que pase las primeras noches, o bueno, ahora tengo que ayudarlo. Voy a ir hablando con gente a ver qué se cuenta, gente que conozco a ver qué se cuenta. Creo que estamos bien. Clementine me estaba diciendo sobre la primera carrera. Oh, ¿cómo fue? ¿Es fácil? Bueno, sí. ¿Entonces estás bien? En cualquier modo, es casi como si no vimos a la gente que nos comía por los últimos tres días. Pero es... es tranquilo aquí, ¿no? ¿Cómo se ha funcionado por la ciudad? ¿Qué ha pasado en la ciudad? En la ciudad se caminó. Hemos pasado a tantas personas que necesitaban ayuda y hemos pasado a las personas, por algunas, solo... 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 No es bien, es bien. No tienes que decir nada más. Quiero volver a casa mañana, pero incluso entonces no puedo llevarlo a las cosas que... las cosas que Doc fue a través. Pobrecilla. ¿Quieres volver al momento antes de que sabías sobre todo esto? Yo estaba bastante jodido desde antes, ya que me iban a meter en la cárcel, o yo que sé, por... Está relacionado con un asesinato. Vale, voy a preguntar a qué se dedica y ya... Chaito. Vale, ahora me entero de que yo soy profesor. No, no puedo seguir como esto. Eh... No solía hacerlo. No, no lo sabía. Me dejé un poco de tiempo atrás. Eso es demasiado mal. Bueno, escucho que las personas siempre se acercan a la escuela después de un gran desastre. Las personas no quieren morir ignorantes, creo que. Volvamos a un poco. Ok, Lee. Vale, ¿quién es esta palabra? Vale, la cola que he hablado ahora. Voy a ir dentro de la casa a ver si puedo o no puedo. Vale, pues voy a hablar con este hombre. Con Kenny. Vale, pues voy a hablar con este hombre. Vamos a hablar con él, hijo mío. No es el más reliable de la escuela en el mundo, pero tiene que hacer el trabajo. Voy a hablar con él, a ver qué se cuenta. ¿Necesitas ayuda? ¿Yo? Está bien, de momento. Va a preguntar cómo está tu hijo. Yo sé que te perturbaría. Te lo claro. Voy a ir a Lauderdale y dejar que este pez se despliegue. El gobierno empieza a dar disparos y el Guardián Nacional hará su cosa. En la posibilidad de que las cosas se han hecho mal, podríamos saltar en mi barco, supongo. Tienes un barco. Soy un pescador comercial. Pocionando mackerel, dolphin, lo que sea que se pide y pide. Kaccha no sería malo, pero el barco no es tan malo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Doc? Bien, ¿cómo voy a conducir al tráctor? Soy el dueño. Levanta con tu mano, Sean. ¿Cómo estás, Doc? Bien, voy a conducir al tráctor. Soy el dueño. Levanta con tu mano, Sean. Vale, ya he visto que me han dicho antes que me he sido un poco autista. Pero hay especial, pero ahora ya lo remarca. ¿Tienes la mano? Eso sería genial. Si pudieras cortar esos dos pies a la altura, eso seguro que se rompe las cosas. Sí, yo te lo corto. Venga, va. Mi padre no sabe cuánto mal es. No, no. No, 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 no. Víjame un chico en Atlanta matar a un niño. Un chico. Justo lo cortó en la cara. Oye. ¿Va el chico uno de los walkers? No lo sé. Estaba atacando a un chico o preguntando por ayuda. No, no, ni siquiera se desiguió. Solo se volvió, colocó el barro de la arma justo entre los ojos de los niños y sacó el tráctor. No ves cosas así. No es como en los películas. No te cae como piensas. ¿Tienes que hacer? ¿Qué hacer? Sos. ¿Tienes que hacer uno de los walkers? Oh, sí. Tienes que disparar. Podría disparar. Quizás. Si fuera fuera de la distancia. Estoy contento de que estamos haciendo esta montaña construida. Mi padre solo quiere mantener la familia segura. Y cree que invitar la gente a la gente como una gran peligro que la cual se está dentro. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo está tu familia? Mi hermano y mis padres están en Macon Espero... No, hombre, me parece también Quizás no es tan malo ahí Probablemente es todo lo que necesito para ahora, gracias Ni niño sigue con la marcha, es que es para darle con la mano abierta ¡Va a ver a niño! No hay problema, Lee Puedo dejarte detrás En todos modos, cuando ves a mi papá alrededor Puede querer ayuda en la barra Bueno, voy a la granera a ayudar al padre de Shawn Voy a grabar de llago ¡Socio! ¿Cómo te salió de Atlanta? En la calle ¡Vamos a ir hacia el sur y volví a salir de ahí! ¡Eso es un largo camino! Esta barra es una buena plaza de tierra ¡Heh! Si me dijiste hace 20 años que todavía estaría haciendo esto Te habría dicho que estabas lleno de mierda Nunca había un plan Tener un lugar como este Fue en la familia Y creo que así fue yo La familia es importante Es todo lo que importa ¿Tienes acuerdo con eso? ¿Tienes conocido? ¡Sí! ¿Qué me importa? ¿Papos? 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 Bueno, espero que están bien Pero ahora tienes esta pequeña chica que cuidarte ¿Es Clementina, no es? ¿Como has subido en ella? De modo. ¿Papos quería ayuda a su ayuda del día? Hmm. ¿Puedo decirle un poco de consejo? Claro. No sé quién eres o qué hiciste Pero te deberías ser un falso mejor Y rápido ¿Papos? Si no te supone que algo no seó mejor en las ciudades O se van mejor antes de lo que hacen vas a depender de la honestidad de los extranjeros si vas a depender y si esas personas te preguntan, vas a estar en problemas así que quien eres y lo que haces, mantienes a tu propia 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 pero al menos tienes el sentido común de escuchar a un hombre que te ha dado consejos chumoto el niño ya están aquí puto niño colega, si es que eres un puto retrasado para que atropellas al tío este a Shawn ¿que hago? salvo al niño mal por culo mal por culo no 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 Joder macho. Yo pensé que podía ayudarlos ambos. Mira a él. Tú pensaste mal. Y ahora... Por favor... Juste ir. Fuera y nunca vuelvas. Tienes que ir a Macon si quieres. Bueno, esto es como llegamos. Y es muy cerca. Mira. ¡Hola! ¿Estás amigable? Los truques van a correr sin gas. ¡Estamos truñados! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 No sé quiénes son estas personas. Pueden ser peligrosos. Peor, ponen mucho derecho a nosotros. ¿Dónde diablos es tu humanidad? Ellos habrían morido ahí. ¡Wow! ¡Suscríbete la mierda, señora! Somos solo personas que intentan evitar esas cosas, como tú. No vayas a venir aquí y apete a mí. ¡Suscríbete si empiezo a estas personas! Tienes que excusarla. ¿Dónde está? O cualquiera. Esto es sobre la survival. ¿No ves lo que está pasando? ¿Qué es eso? Yo... tengo que respirar. Me voy a salir de nuevo en un segundo. ¡Suscríbete! En un minuto, Clem. Ellos tienen niños, Lily. Estas cosas fuera no importan. Tal vez deberías ir con ellos. Tienes algo en común. ¡Gracias, Lily! Tienes que controlar a estas personas. Carly y Glenn salieron ahí. Ella es una mierda, eso es seguro. Eso es lo que necesitas. Bueno, no tienes que ser una mierda sobre eso. ¡Gracias! Son de una mierda. ¡Una de ellos es percibida! Él no era percibida. ¡No era percibida! ¡No era percibida! ¡Nos tenemos que terminarlo ahora! En mi cuerpo muerto. ¡Suscríbete una caja! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No hay percibida! ¡No hay percibida! ¡No hay percibida! ¡No hay percibida! Ya hemos visto esto suceder. ¡No hay percibida! ¡En la un de los pallas que no estemos la pecin! ¡No hay percibida! ¡No hay percibida! ¡No hay percibida! ¡No hay percibida! ¡M gallo de él! ¡No hay percibida! ¡No hay percibida! ¡Algo! ¡Claro, Lily! Y tú. ¡Claro la mierda! Nos encontrarán y entrarán aquí. Y nada de esto va a importar. Pero ahora, vamos a estar caídos aquí con una de esas cosas. ¿De qué diablos estás hablando? ¡Está llorado! ¡Eso es como se vuelve! No está llorado. Por favor, stop esto. ¡Está llorando! ¡Oh! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¿Qué pasa si fue tu hija? ¡No es una chica de cabello! ¡Está llorando! ¡Está llorando de la Fuerza Unida! ¡Vamos a la chica de la Fuerza Unida! ¡Vamos a la chica de la chica! ¡Vamos a la chica de la chica! ¡Lee! ¿Sí? ¡Hay alguien ahí! ¡Está llorando! ¡Está llorando por la chica! ¡Perozco! ¡Hey! No soy el hombre malo aquí. Solo me miraré a mi hija. No, solo eres el hombre que discutía por matar a una chica. ¡Está llorando en malas! ¡Esa llorando! ¡Esa llorando! ¡Esa llorando! ¡Esa llorando! Y si lo hará... La primera cosa que va a hacer es caer sus ojos en la cara de su madre. Y luego, cuando está muerta, probablemente va a caer en tu pequeña chica. Y luego, tratamos con ella. Pero ahora mismo, solo nos preocupamos a todos. ¡Esa llorando con ella! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es el militar? No sé. Gracias por Dios por lo que sea. ¡Nos casi murimos porque era una mierda en el incho en el tránsito! ¡Eso fue estúpido! ¡Eso fue...! ¡Papá! ¿Qué pasa con él? Es su corazón. Mis cálculos. ¿Nitro-glycerin? Sí, estamos fuera. Hemos estado tratando de entrar a la farmacia desde que llegamos aquí. Por favor, intenta entrar ahí. Por detrás del counter, donde están las cálculos. Vamos a entrar en algún momento. Muchas gracias. Gracias por eso. Por favor, entrar ahí. Voy a mantener un vistazo a mi padre. Todos los demás deberían estar cómodos y buscar cualquier cosa útil. Podríamos estar aquí por un tiempo. Estoy empezando a pensar que esta droga no es una solución permanente. Sí. Sí. No es exactamente Fort Knox. ¿Qué te recomiendo? Necesitamos tanto gas como posible, para que todos podamos salir de la ciudad de Macon. Muy rápido. Agreed. Entonces, voy a ir a salir y obtener gas. Hay un motel. No tan cerca de aquí. En el final del pecho. En el final del pecho. Voy a trabajar mi camino hacia allá, y luego volviendo hacia atrás, tomando lo que puedo. No tan cerca de aquí. No tan cerca de aquí. No tan cerca de aquí. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Es Lily. Mi papá es Larry. Mantén un buen cuidado en ellos. Estos chicos trabajan en obtenerles tu medicina. Eso es. Y tú. Mantén un cuidado en esa puerta del frente. Tú eres nuestro observador. Es Doug. Venga, chacho. Cuidado a la casa, eh. Carley, Carley. Voy a cambiar con Doug cuando lo necesita. Por ahora, un poco de restante. Eres un buen golpe. Y me gustaría mantenerlo de esa manera. Lo tienes, boss. Ahora, dame a él esas medicinas.